Miren ese papel, eso es para pequeños. Buenos días, en el día de hoy, por instrucciones de nuestro señor jefe de la Policía, Mayor General Castro Castillo, quien ha cumplido fielmente las instrucciones de nuestro señor presidente cuando dijo que la educación es la otra cara de libertad, estamos disponiendo la entrega de útiles escolares para los hijos de los policías, los cuales queremos que ellos les den un mejor uso y que los niños ninguno se queden en casa, todos tenemos que estudiar. El día de hoy estamos haciendo esta entrega, le agradecemos a los medios que proponieran esta entrega y muchas gracias. Gracias. Gracias.